De Zitacuaro a las 7 de la mañana, llegamos ahí al libramiento de... Ambróchate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Méndez, Shazam, The Master of the Truth. Buenos días amigos, buenos días, aquí llegamos a volar la servilleta con la güera, aquí en las brisas. Ya nos encontramos más cerca, salimos ayer a las 7 de la mañana de Zitacuaro, y ahí venimos ya, poco a poco. Nada más que hay que modular la servilleta aquí con la güera, marisco de Doña Güera. Hace unos empapelados de camarón con pescado riquísimo, riquísimo. Ahí se los voy a mostrar ahorita, para que todos pasen acá a modular el empapelado con la güera. O así es. Bueno, pues les presumo una coca y un vaso con agua, por favor. Les presumo el... Ah, qué rico, miren. El empapelado pescado con camarón. ¿Ya no tiene que ver si hay que pedirle lleno? Por favor, güera. Ahí está, chicos, miren. Ah, riquísimo, riquísimo huele. Bueno, buen provecho. Bueno, pues ya, desayunamos ricos, acá, mariscos Doña Güera, camarón y marlín. Vamos a revisar la carga, a ver cómo vienen las niñas allá atrás. Ahí está, sigue igual. Igual. Bueno, chicos, acuérdense de que cuando vengan acá, entre Kulekán y Mochis, en las brisas, Sinaloa. Pasen aquí con la güera. Bueno, amigos, acabamos de llegar aquí en La Salvia. Para los que no saben, la gasolina de La Salvia, ahí es donde está el libramiento. A Villa Unión. Pero este es el libramiento para no meterse a Mazatlán. Nos vamos a bañar aquí, chicos. Chicos, chicos, chicos. Pónganla, ven. Allá están las regaderas. Bueno, vamos a ver cómo vienen nuestras plantitas. A ver qué cuentan las niñas. Bueno, al parecer, ahí vienen bien. Ahí están, miren. Repletas de noches buenas. De buenas noches. Aquí está esta, miren. Qué bonita. Son tres pisos. Una. Dos. Tres. Despierten, niñas. Vienen durmiendo. Pues sí, chicos. Vámonos, porque dejé mi maleta allá afuera. Ay, ya no tengo la edad para andar brincando, chicos. ¿Cómo la ven? Como cinco toneladas traemos. Cinco toneladas. Pegamos bañar. Buenos días a todos. Ya casi, casi nos faltan 140 kilómetros. Pegar a Pulisci. Saludos con toda la lanza de Culiacán. Pues sí, salimos ayer de Sintacuaro a las 7 de la mañana. Llegamos ahí al libramiento de, ¿cómo se llama? Ahí para mi unión. Ahí nos vamos a dormir. Salimos a las 5 de la mañana y ahí vamos. Ahí vamos. Buenos días para todos. Y ahí está. Ah, ya.